Cristina Rodríguez presume de cuerpo con una sugerente foto. La ex colaboradora de Cambiame ha querido acallar de esta forma los rumores de su supuesta reducción de pecho. Lo de que a Cristina Rodríguez le gusta lucir su escote no es ninguna novedad. La estilista afirma estar orgullosa de su cuerpo y acostumbra bastante a mostrar su pechonalidad cada vez que tiene ocasión, ya sea en Cambiame o en sus redes sociales. Además, siempre ha reivindicado que el pecho puede ser el mejor complemento que luzca una mujer. Sin embargo, esta vez ha decidido dar un paso más y ha mostrado a sus seguidores de Instagram sus gemelas al natural, sin ropa. Pero aunque Rodríguez suele hacerlo por amor al arte, esta vez lo ha hecho por una razón especial, acallar los rumores de una supuesta reducción de pecho. La valenciana quiso acompañar la sugerente foto con un claro mensaje, para los que me preguntáis si me he reducido el pecho tengo que deciros que no. ¡Vivan los pechos! La imagen, que ya cuenta con más de 16.000 likes y 400 comentarios, ha generado comentarios de todo tipo. ¡Qué preciosidad o qué guapa sales, siempre preciosa han sido algunos halagos que los fans le han dedicado a Cristina Rodríguez! Todo es natural. Sin embargo, sí que resulta evidente que el volumen de su escote es considerablemente menor al que solía ser. Pero la razón puede encontrarse en causas naturales, Cristina Rodríguez ha perdido peso y, por suerte o por desgracia, los kilos se pierden de todas las partes del cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!